de la Cámara de Diputados. Presidente, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial a este medio de comunicación. Ya se ha conformado la comisión, ¿cuáles son las tareas? ¿Cómo se ha generado este tema, presidente? Sí, el día de hoy se ha conformado una comisión con una mala noticia. Ustedes saben que en el norte de Potosí, de donde yo veo en Potosí. El caso de FMI, el séptimo de Potosí, tenemos entendido. En Caripullo ha sido, lamentablemente, a consecuencia de celos, víctima de una mujer. Y el agresor prácticamente se ha hecho volar con la dinamita. Hechos lamentables. Hemos podido analizar algunos datos, algunas cifras. Desde el 2013 hasta el 2019, aproximadamente hay 1.146 procesos por feminicidio en Bolivia. Y, lamentablemente, el departamento que tiene mayor número de feminicidio es precisamente La Paz. 1.146 procesos en la justicia por casos de feminicidio. La Paz se encabeza las cifras. Sí, más o menos con 386 procesos, segundo esta Cochabamba y Santa Cruz. Ahora, eso no significa que no ha habido feminicidio antes del 2013. Definitivamente ha habido. Pero no ha habido esa adecuada tipificación. Claro. Generalmente ha habido homicidio. Hasta homicidio por emoción violenta han calificado muchas veces, ¿no? Y han salido en libertad o han sufrido penas benévolas, ¿no? Ahora hemos cambiado y hemos puesto un tipo penal. Ustedes saben que establece una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto. Y lo que más llama poderosamente la atención es que de estos 1.146, aproximadamente 24, de acuerdo al informe del Tribunal Supremo de Justicia, habían adquirido autoridad una sentencia ejecutoriada. O sea, más de mil están en este momento ventilándose los procesos. Y obviamente hay una desesperación, pues, lógica, coherente del ciudadano, de la ciudadana. Le han matado a la hija, le han matado a la hermana, a la prima, al pariente. Y lamentablemente los juicios se tardan, se dilatan, duran uno, dos, tres, cuatro años. O sea, a veces se estructura verdaderos consorcios de jueces, abogados y fiscales que dan lugar a que una persona esté detenida preventivamente un año, un año y medio, y como retarda el proceso, sale con medidas sustitutivas. Y ese proceso nunca más va a concluir, porque claro, él está ahí en libertad. Va a establecer chicana, va a plantear incidencias, excepciones. Entonces, esta comisión va a tener fundamentalmente la tarea, no de hacer investigación, no de juzgar, esto es culpable, es inocente, no de emitir sentencias, sino precisamente va a hacer una verificación de los procesos, de esos más de mil procesos de feminicidio, y detectar si existió retardación de justicia o no. Increíble, Presidente, que existan solo 24 sentencias ejecutorias en este tema. Esa es la tarea que me dice de la comisión. Gracias. Identificar dónde, qué pasa. Algún momento la Presidenta de la Cámara de Senadores decía, si hemos tenido un error nosotros en esta gestión, en el sentido de hacer una fiscalización a las instituciones que tienen que seguir precisamente estos casos. Porque en algún momento y en una etapa de todo este proceso, desde que se presenta un caso de feminicidio, desde que se llega a una sentencia ejecutoriada, está pues el cuello de botella. Así es, vamos a identificar. Puede ser que la retardación de justicia provenga de la policía, no ha hecho las investigaciones debidamente, fiscal no ejerció el yus puniendi, no hizo las imputaciones adecuadamente, no hizo las acusaciones en tiempo o plazo oportuno. Porque mire, qué dice la ley, aplicando lógicamente, desde el inicio de la investigación hasta una acusación, desde imputación hasta acusación, no pueden transcurrir más de seis meses hasta que el fiscal se pronuncie sobre un sobreseguimiento o una imputación. Desde la imputación a un juicio oral público, con todas las instancias, no podría concluir más de tres años un juicio, un proceso intervolente con sus características. Y de acuerdo a los datos que tenemos, desde el 2013 existen procesos de feminicidio. Entonces aprovecho la oportunidad, a través de este medio de comunicación, para exhortarles, pedirles, si vale el término, suplicarles a los fiscales, policías, jueces, tribunales departamentales de justicia, tribunales supremos de justicia, que si ellos están en este momento en poder de procesos por casos de feminicidio, denle la prioridad, la preferencia respectiva y resuelva, no generen retardación de justicia. Y de la misma manera hago un llamado al ciudadano común, a la ciudadana que lamentablemente, tal vez en este momento está sufriendo las peripecias y el calvario de entablar un juicio. Falleció su hermana, falleció su esposa, y aún todavía tiene que sufrir el calvario de la justicia. Que puedan apersonarse a la comisión, seguramente la comisión ya va a aperturar una oficina, y ellos puedan denunciar casos fundamentalmente de retardación de justicia en esos procesos. Se puede denunciar, se debería denunciar, se tiene que abrir este espacio, presidente. Pero por supuesto que sí, repito, da la afectación, hay muchos casos que se les ha encontrado un delito infragante, se les ha encontrado, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa. Hay una declaración, que si bien en el ámbito del derecho penal la declaración no surte efecto, pero hay indicios, elementos que acreditan que es el probable autor del hecho. Y yo no sé por qué tienen que retardar un año, dos años, tres años el juicio, cuando tranquilamente debería inmediatamente establecer. O lamentablemente los jueces, los tribunales, suspenden las audiencias de juicio un mes, dos meses, tres meses, sin ningún tipo de consideración ni fundamentación fáctica ni jurídica. Le hago una consulta. ¿Cómo estamos en el tema de las leyes? ¿Se han ajustado, se están sancionando, aprobando normas que permitan también ampliar a los juzgados? Que es uno de los términos. Existe una carga sobre los juzgados que tienen que atender precisamente estos casos. En 6, 7 existen atar en La Paz y es otra instancia, presidente, que se tiene que cumplir. Sí, a partir del 6 de octubre vamos a... Vamos a generar mayores juzgados. Pero eso no debería ser un argumento. Porque obviamente hay delitos que dado la afectación del bien jurídico protegido, estamos hablando de la vida, estamos hablando de un caso de feminicidio, debería darse prioridad frente a otros delitos que no tienen mayor afectación al bien jurídico protegido. Eso es lo que plantean con la especialización de... Así es, debería darse prioridad. Ahora, me refiero a... La ley está, te dice, no puedes pasar más de los seis meses. La norma está, algo está fallando. Claro, hay una retardación de justicia, por eso hay consorcios de abogados. Lamentablemente, el juez está investigando un caso de amenaza y le está dejando al sueño de los justos un proceso de feminicidio, cuando debe ser a la inversa, debería dar prioridad a este tipo de procesos. Eso es lo que va a verificar, fundamentalmente, la comisión. Y de aquí a 90 días va a emitir un informe al Pleno estableciendo si hay una falencia de la ley, cuáles podrían ser las propuestas de modificación de la ley. ¿Tiene algún tiempo? 90 días. 90 días para investigar. Así es. Va a ser un diagnóstico preventivo, pero también, repito aquí, puede hacer, puede presentar algún tipo de denuncias contra algunos funcionarios públicos o judiciales que, fundamentalmente, ellos hayan cometido una retardación de justicia. Yo quiero recordarles que la retardación de justicia no solamente es una falta disciplinaria, es un delito en nuestro país. 90 días tiene esta comisión, entonces, para presentar un informe. Así es. Y ojalá que a partir de la vigencia de esta comisión, repito, los jueces y los fiscales, en el transcurso de estos días, puedan acelerar todos los procesos por casos de feminicidio y dictar una sentencia. Esto no implica que ipso facto condenen sin ningún elemento de prueba, absolutamente nada, sino aceleren, garantizando principalmente el debido proceso y el derecho a la defensa que cualquier ciudadano boliviano tiene, pero denle prioridad, denle fundamentalmente participación y puedan dar celeridad a este tipo de procesos. Hoy la diputada Shirley Franco decía lo siguiente, esta norma nosotros la hemos planteado hace cinco meses, el MAS no le ha dado la importancia, pero hoy por un tema electoral, porque significan votos y utilizamos los términos MAS, se toma en cuenta aquello que sería rechazado. ¿Qué opinión le merece esto, presidente? ¿Usted cree que 1.140 personas fallecidas por feminicidio se puede utilizar como campaña electoral, como propaganda electoral, las muertes de una persona, de una mujer, de una madre, de una esposa? Son argumentos totalmente incoherentes, totalmente deleznables. Aquí exige definitivamente bajo el principio de gobierno de frenos y contrapesos que la asamblea haga un seguimiento. Esa ha sido la visión del presidente. ¿No se presentó antes sobre una propuesta de ellos hace cinco meses como bancada de oposición? Puede haber, hemos revisado. Existe la conformación de una comisión apócrifa, pero no en ese sentido, no en ese objetivo que ha establecido el presidente Evo Morales, fundamentalmente de buscar la retardación. La comisión de ellos planteaba hacer una fiscalización respecto a los casos de violencia intrafamiliar. Y yo quiero recordar que los casos de violencia intrafamiliar en nuestro país son alrededor de 64.000 procesos que se tienen. Entonces era casi imposible hacer ese seguimiento, esa supervisión. Además de hacer actos investigativos propios del Ministerio Público que iban a generar una colisión de competencias entre la asamblea legislativa y el propio Ministerio Público. En cambio, hoy día la creación de esta comisión bajo el criterio del presidente es totalmente diferente. Es otra propuesta, me dice. Es otra propuesta. Tiene resultados concursos. Diferentes objetivos, otra finalidad y otra naturaleza jurídica. ¿Por qué no se tomó en cuenta? Me dice por la cantidad. ¿Era más complicado aquella propuesta que tenía Unidad de Morra? Imagínense, la violencia intrafamiliar implica 64.000 procesos en vigencia más 1.140 procesos por feminicidio. Y ahí podría establecer también procesos por acoso político, acoso laboral. Hubiera sido mucho más complejo. Y al final estas comisiones jamás hubieran llegado a un resultado óptimo que es lo que se desea fundamentalmente en la asamblea.